No sé si me vas a creer, pero sigo pensando en ti Tenemos una historia de amor por una calle en París Yo pensando en quererte y tú pensando en olvidarme Pensé que era más fuerte y solo soy un cobarde Y no, yo no he podido olvidarte Se te olvidaron los momentos donde prometiste amarme Las rosas se rompieron y el corazón me arde Y no, yo no he podido olvidarte Pero te deseo suerte Y aunque me duele extrañarte Tus recuerdos son muy fuertes Yo no vuelvo a enamorarme No sé si me vas a creer Pero sigo pensando en ti Tenemos una historia de amor Por una calle en París No sé si me vas a creer No sé si me vas a creer Pero sigues en mi vida Como duele el corazón Cuando la mente no olvida Puro sentimiento Que a mí llego Yo esperando por tus besos Que salgan a buscarme Sueño que toca mi puerta Y el corazón te abre Y no, para qué voy a engañarte Para qué voy a engañarte Somos cóncavo y convexo Tú y yo en cualquier parte Desde el coliseo de Roma Hasta el planeta Marte Y no, ni siquiera puedo odiarte Porque te deseo suerte Y aunque me duele extrañarte Y aunque me duele extrañarte Tus recuerdos son muy fuertes Yo no vuelvo a enamorarme No sé si me vas a creer Pero sigo pensando en ti Tenemos una historia de amor Por una calle en París No sé si me vas a creer No sé si me vas a creer Pero sigues en mi vida Como duele el corazón Cuando la mente no olvida Sabien Que me voy a estar loco Solitar, equipo No sé si me vas a creer No sé si me vas a creer Gracias.